Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo otro video de maquillaje de una nueva serie de videos que empecé en el mes de enero. Me refiero a los videos en los que dedico maquillajes a los signos zodiacales. En el mes de enero les subí el primer video que se lo dediqué a los que son capricornio. Y es un maquillaje en tonos grises y cafés, ya que según la página tarot.com, esos son los colores de los capricornio, colores de la suerte, no sé cómo lo llamen. Y ese maquillaje es más tranquilo, digamos, tal vez a algunos de ustedes puede hasta servirles como un maquillaje de trabajo, yo que sé, ¿verdad? Porque el día de hoy les traigo este maquillaje potente en el tono azul. No es el primer maquillaje azul que tengo en el canal. Creo que este es el tercer maquillaje en este color o con este color, creo, si no me equivoco, porque el azul es mi color favorito. Pero bueno, según también esa misma página, este es el color de los que son acuario, porque este video se lo dedico a los que son acuario, porque la mayor parte del mes de febrero es de los que son acuario, del signo acuario. Y bueno, yo espero que les guste este maquillaje. No es muy así para día a día, aunque depende de su trabajo. Si ustedes son, no sé, maquillistas o algo así, porque no, lo pueden hacer, ¿verdad? Y si no, pues se lo pueden hacer para alguna ocasión especial. Y yo realmente espero que les guste, espero que lo compartan en sus redes sociales. Coméntenme quiénes de ustedes son acuario, por favor. Me gustaría saberlo, me da mucha curiosidad saberlo. Y pues nada, ya no voy a alargar más esta introducción y los voy a dejar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!